Y vamos, vamos todos con grabantes ¡Eeeeh! ¡Uff! ¡Rápido! ¡Anda vuelta! ¡Rápido! ¡Vamos gozando! ¡Vamos gozando aquí! ¡Ahí me ha listo acción! ¡Está grabando! ¡Mienera! 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 ¡Mienera 3! ¡Mienera 11! ¡Mienera 11! ¡Mienera 11! ¡Mienera 11! ¡Esto va para YouTube! ¡Mienera 11! ¡Mienera 11! ¡Esto va bastante! ¡Las manos y espalda! ¡Las manos y espalda! ¡Mas manos y espalda! ¡Mas manos y espalda! ¡Garito! ¡Eeeh! ¡Envideos! 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 ¡Muyendo! ¡Muyendo! ¡Rupe! ¡Rupe! ¡Saluda la prensa! ¡Ey! ¡Ey! ¡Nalito! ¡No, no, ya! ¡Ay!